Me llamo Mariela Saucedo y juego de punta. Yo me llamo Serena Colombo y juego de centro. Yo me llamo Dolores Mochoa y juego de opuesto. Yo me llamo Mayala y juego de arroba. Yo me llamo Mariela Tieni y juego de centro. Yo me llamo María Ramírez y juego de centro. Yo soy Renata Viera y juego de juego de opuesto. Yo soy Julita Galván y juego de punta. Yo soy Milena Díaz y juego de centro. Yo soy Valentina Zambida y juego de punta. Bien. ¿Cómo fue la campaña a lo largo de este torneo? ¿Contra qué rivales se enfrentaron? Y bueno, ¿cómo fue la campaña a lo largo de la competencia? Bueno, el sábado jugamos el primer partido con Diamantino 2 a 0. Después con Red Star también 2 a 0. Y por último con Sunchares también 2 a 0. Y después el domingo nos enfrentamos en los triangulares, el primer partido, contra Bouquet 2 a 0 también. Y después con Libertad de Sunchares 2 a 0 también. Perfecto. Después la semifinal con Chaco 2 a 0. Por acá en el Chaco. Y por último la final con Villadora, que la perdimos 2 a 0. En un torneo que por lo que me comentan hubo clubes importantes. Y la final justamente ante las locales, si no me equivoco, ¿fue así? Sí. Sí, sí. La final fue. Y cómo fue esa final, siendo que eran locales, por ahí tenían el público en contra, ¿cómo se sentían en ese partido tan importante para ustedes? Me imagino que con mucho nerviosismo, pero también con muchas ganas de poder disputar justamente la final. Sí, muchas ganas. No nos salió como esperábamos, pasaron algunas cosas, pero con muchas ganas. Bien. ¿Cómo se sintieron a lo largo del torneo? ¿Sienten que ha sido un crecimiento en cuanto a sumar competencias? Porque lo más importante para ustedes, me imagino que es esto, sumar experiencias, competencias. Sí, yo creo que sí. Lo más importante, ir a los torneos abiertos así o por invitación, es sumar la experiencia como equipo para, bueno, cuando jugamos en los torneos de liga, tener más... Sí, sí, más rodaje. Sí, claro. Seguro. ¿Y qué se les viene por delante? ¿Que hay alguna otra competencia más en la que se están preparando o ahora solamente se enfoquen en lo que es la liga? No, no. Por lo que sabemos, me parece que está el torneo de banco. Ah, no sé qué. Hay un abierto que organiza bancos que son de la zona más que todos los equipos y son bastante asesibles. De todas maneras, hay que ir a jugarlo, chicas. Hay que ir a jugarlo y obviamente dar lo mejor. Sí, sí. Bueno, chicas, por último, ¿alguna dedicatoria? ¿Alguien a quien quieran dedicarle este subcampeonato? Bueno, los entrenadores que nos entrenan siempre y a las chicas que están para entrenar con nosotras. ¿Quiénes son los entrenadores? Morina Palacios y Leo Villán. Y Leo Villán, por supuesto. Y también, por supuesto, la familia que siempre los acompaña. Sí, la subcomisión. Gracias.